Y bueno, la carrera ya estaba planificada, me dijo que quería que la corramos, así que lo intentamos para adelante y con fuerza, ahí con la familia, con los amigos, lo intentamos y bueno, salió todo bien. Nacho, y yo hablaba aquí en Radio Provincia, pero también en FM del Sur donde hacemos la bestia y leíamos la clasificación y bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque hubo mucha presencia ganadora en categorías de pilotos de Ushuaia, un poco también rindiéndole homenaje a Norbert, ¿no? Porque lo de Dani con Ayrton, lo de Paleta que no nos sorprende, pero como que se dio todo, nadie se la quería perder, ¿no? Sí, también eso, a veces uno piensa las cosas y quizás mi hijo hizo fuerza para que sea así, y no a saber. Bueno, lo de Dani con Ayrton también, de haberse llevado la categoría E, nosotros la D, nunca la D, y creo que primero, segundo y tercero en la general, fue muy bueno, así que para él y bueno, para la familia también. Bueno, y específicamente hablando del rendimiento, un auto que anduvo redondito todo el fin de semana, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, el auto siempre anda bien, bueno, después de una hermandad que tuvimos que abandonar por quedarnos casados, lo tuvimos que repasar casi a cero porque había quedado con mucho barro, pero bueno, se volvió a armar bien y el auto siempre un misil, no se le cae nada, los chicos laburan mucho en el auto, así que la verdad que salió todo redondito, no tuvimos ni un drama con las cubiertas, que con la cantidad de pita que había se podía llegar a pinchar, así que también eso fue un factor clave también para haber ganado. Bueno, te volviste a encontrar, uno podía ver algunos videos, podía ver algunas fotos a medida que pasaba el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, increíble la muestra de cariño hacia la familia de todo el ambiente, ¿no?, del automovilismo de la Tierra del Fuego, ¿no? Sí, sí, mi hijo era muy querido, más allá del gran piloto que fue también como persona, es lo que todo el mundo nos recalca, y bueno, nosotros igual, como familia, siempre él le metió en este deporte, y sea karting, moto, auto, y bueno, sí, la verdad que mucha gente se acercó a darnos sus pésames, y nada, muy contento también de que hayamos participado, porque bueno, como vos decías, en una semana cambió todo nuestras vidas, y bueno, metimos para adelante y salió todo lindo. Nacho, y contame un poco, siempre, en línea general, yo por lo menos lo último que había pasado en el Sagan Racing era preparar el auto para el Gran Premio de la Hermandad, fue una hermandad totalmente atípica, la cantidad de autos que se quedaron, los sectores por donde no se habría pasado la polémica, bueno, ya quedó atrás, digo, ¿esto le hace rever el hecho de darle un poco más de importancia al campeonato provincial? No, no, la verdad que, bueno, son muchos años que ya le veníamos metiendo, y la verdad que también queríamos parar un poco, también en lo económico, se hace un poco difícil, la Hermandad lleva mucho dinero, mucho tiempo, y el rally, siempre que tengamos ganas y esté la posibilidad, lo vamos a hacer, pero creo que ya le hemos metido muchos años, con mucha dedicación, y bueno, hoy es disfrutarlo, esta carrera por ahí no la íbamos a correr, después de la Hermandad, y al haber sido penaja a mi viejo, mi viejo quería que la corramos, así que preparamos el auto, y bueno, ahora a ver qué puede pasar, no sé, yo corrí este año igual la primera fecha para probar el auto, y la ganamos, y bueno, ahora gané esta, así que quizás en el campeonato estoy medio para la pelea, quizás la última la corra, no sé, tenemos que ver ese tema, pero no, queremos estar más tranquilos, Emilio está corriendo en pista, Edwin está volviendo también al karting, así que la idea es estar tranqui, y bueno, hacer por ahí otras actividades. Nacho, y en algún momento de tu carrera deportiva, que tiene que ver con los fierros, por supuesto, incursionante en las motos, ¿no te seduce el automovilismo en pista, o es algo que no te llama la atención, o es algo que quizás más adelante puedas llegar a hacer? No, creo que me gusta acompañarlo a Emilio, creo que lo hace muy bien, yo he corrido, he tenido la suerte de que me hayan invitado a correr los 100 kilómetros de Río Grande, y ya con eso creo que ya me siento conforme, contento, pero bueno, viste, es largo, quizás más adelante algún día surja la posibilidad, pero no, creo que cada uno tiene su disciplina, y Emilio es el fuerte ahí, y entonces lo mejor es acompañarlo a él, estar con él, pasar los fines de semana y listo. ¿La moto es un tema del pasado? Sí, mirá, mi viejo tenía muchas ganas de que yo vuelva, además estábamos hablando de este tema, ahora este último tiempo, de volver a armarla, que tengo el motor roto, y bueno, seguramente voy a hacer el esfuerzo ahora para armarla, para dedicarle, para poder correr una vuelta más, también porque él lo quería, así que vamos a, no sé si será el año que viene, pero, porque la verdad que me gusta prepararme y hacerlo bien, así que intentaré armar la moto y meter alguna fecha del campeonato que viene para correr el próximo año. La vuelta a la Tierra del Fuego, 22, 23 y 24 de marzo, ¿no se llegaría para eso o no? Sí, viste, la verdad que tengo que armar el motor completo y lleva mucha plata, y como te digo, me gustaría hacer un campeonato completo de moto para estar bien a ritmo, no te digo, para ir a pelear algo, pero sí para estar en estado físico, que es que te lleva mucho la vuelta a Tierra del Fuego y hacerlo más que nada por eso, porque mi viejo quería que yo vuelva a correr el moto, así que lo vamos a hacer seguramente por eso. Nacho, te mando un abrazo, felicitaciones a vos, al Negro Emilio, y por supuesto a todo el Chagas Racing y a todos los pilotos de Ushuaia que hicieron el esfuerzo y no se querían perder la tercera fecha del campeonato de Apitur, porque bueno, lleva el homenaje de tu viejo. Te mando un abrazo, saludo a Claudia. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecerle a todos los chicos que me dan una mano con el auto. Gracias por ver el video.